Seguimos hablando del Barça. Es muy importante, es muy importante, y a colación con el primer vídeo, que tengan claro que el Barça puede fichar, sí, puede pedir préstamos, créditos, con intereses que ya pagarán otros, me imagino. Me refiero los próximos inquilinos, el nuevo presidente y los directivos que le acompañan. Lo importante para Laporta es sacar el día a día, para seguir huyendo hacia adelante. Pero por mucho que se pueda fichar, lo expliqué el otro día, lo vuelvo a repetir, el problema es vender sí o sí jugadores, si no vendes jugadores por las cantidades, que tú pagas al nuevo jugador. Tú no puedes rebajar de esta manera la masa salarial si no hay ventas. Es de libro. Es que no hay otra fórmula. Si no se trata de tener una marca nueva en los pantalones, no se trata de tener un catering de Norteamérica que firme por tantos años, esto no soluciona la masa salarial del FC Barcelona. La masa salarial se soluciona vendiendo jugadores que te liberen cantidades que tú vas a necesitar para contratar a otros. Por lo tanto, no se puede hablar con mucha ligereza sobre estas cuestiones y sobre estos temas, porque si hablas de esta manera, te puedes quedar con el culo al aire. ¿Qué le pasa a los J. Jordi y compañía? Que hablan de oídas, les cuentan, pero no saben, porque no son profesionales de los medios de comunicación, por mucho que aparezcan en ellos, no saben cómo analizar lo que les cuentan desde la directiva o desde alguna parte del entorno de Barcelona. No saben entenderlo y lo explican mal y luego hacen el ridículo. Por cierto, estamos esperando, estamos esperando el sorpresón de J. Jordi. Dijo antes de marcharse de vacaciones, me cuentan que dijo que el Barcelona haría un... daría un sorpresón a la afición del FC Barcelona. Estamos esperando el sorpresón. Estamos esperando el sorpresón. Estamos esperando a Nico Williams, estamos esperando a Merino, estamos esperando a Kimmich, estamos esperando a Dani Olmo, estamos esperando y esperando y esperando y no has vendido absolutamente a nadie. Y J. Jordi, que es un visceral bufandero que hablando te das cuenta de que no tiene ni puñetera idea de lo que dice, pero ni puñetera idea. Es un tío que habla por hablar. Pero no sabe lo que está diciendo. No, no piensa, no es una persona que diga, bueno, me han dado esta información o tengo esta información o tengo claro que es así o de otra manera, pero voy a pensar y voy a a tener claro que esto se puede hacer, esto, oye, pues no, porque es que claro, necesitamos vender. No, esto no es importante para este tipo de personajes, porque son unos personajes que hacen el ridículo, por eso le llamo personajes. ¿Por qué no analizas y dices, bueno, me dicen que tenemos la posibilidad de fichar, pero tenemos que vender jugadores sí o sí. Mientras no se vendan jugadores no hay posibilidades de fichar a ningún jugador. Esto ya sería correcto. Esto ya sería de una persona con luces aquí y dirías, pues este tío, oye, sabe de qué va la historia. Pero esa prepotencia que a veces suelta el tal Jota York, digo, vamos a fichar cuando hablan con los compañeros de Bilbao en la televisión, bueno, ya te he dicho yo que vamos a fichar porque el Barcelona tiene la posibilidad y lo va a hacer y no sé qué y no sé cuánto y porque nosotros y tal. Cuando un tío habla de esta manera, aparte de lo negativo que es para el propio club, para el FC Barcelona, evidentemente los culés la gran mayoría no somos como Jota York. Lo he dicho por activa y por pasiva y espero que me entiendan. Pero este 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 personaje o esta persona yo quiero pensar que es un personaje yo quiero pensar que es un personaje porque si no es un personaje y como persona es así en la vida real no. Es como para ponerse las manos en la cabeza y decir ¿pero esto qué es? Pero este esta persona ¿de qué coño va? tú no puedes meterte en una televisión o en unos medios de comunicación soltando gilipolleces después de otras gilipolleces y sigo diciendo más gilipolleces porque me toca como si fuera el juego de la oca. Tú no puedes estar así. Hay unos sentimientos, hay una afición, hay unas personas que son sensibles, otras menos, pero tú estás comentando y dando unas noticias, las das por hechas. No has acertado ni una. Desde que estás en el programa no has acertado ni una. Pero sigues con la historia de que bueno, de que tal, de que tal, porque nosotros no estamos no estamos no estamos no estamos no estamos pero no te das cuenta no te das cuenta que por mucha información que te dé la directiva porque la directiva da a varios, a Gerard Romero y a otros ha dado muchas veces información y los ha dejado en ridículos a los a los portavoces a los era Romero y a los J. Jordi y a todos los dejan ridículos porque no haciertan ni una. Pero estos como si como si estuvieran abducidos siguen siguen con la película pero tal me han dicho esto oye esto está hecho porque tal cuando yo pero si puedes fichar a Nico Williams tío pero ¿cómo lo vas a inscribir? Por mucho que Tebas amplíe con mucha flexibilidad los plazos por decirlo de alguna manera por mucho que el señor Tebas demuestre que no tiene la calidad que tiene que tener para ser presidente de la Liga y aparte de lo que ustedes quieran el Barcelona hoy por hoy no está en la regla uno a uno todavía no estamos en la regla uno a uno y yo ya les puse el ejemplo con la regla uno a uno pero todavía no estamos y estamos ya a falta de horas para estar en el mes de agosto en 15 días comienza la Liga y en otros 15 se acaba el plazo de inscripción perdonen que me ría pero es que es surrealista es surrealista ver a todos estos vendiendo humo y vendiendo unas historias de aquí cuando el problema es mucho más grave de lo que alguno pueda imaginarse y yo soy de los que desde el principio vengo comentando que cuadrará las cuentas que lo hará aunque sea en el último instante incluso se pasa del tiempo reglamentario da igual evidentemente que yo crea que lo va a conseguir no quiere decir que me guste la gestión como lleva Laporta al Barcelona lo he dicho muchas veces yo no quiero este Barcelona yo no quiero un Barcelona que tenga que estar arrastrándose ante la Liga yo no quiero un Barcelona de esas características yo quiero un Barcelona fuerte y quiero un Barcelona que respete a los demás pero quiero un Barcelona que no esté provocando constantemente y que no necesite de los favores de los demás eso es lo que quiero de mi Barcelona pero lo que tenemos ahora mismo es lo que tenemos y sale el J. Jordi y dice bueno está nosotros 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 habla habla yo no sé si está imitando a Laporta muchas veces no lo sé porque habla de una manera y parece que está imitando a Laporta no lo sé no lo tengo muy claro pero habla de una manera oye con una prepotencia con una pero oye tío tranquilízate tío pero tranquilízate no sabes respetar al rival al Real Madrid bueno ya sabemos que no respetas a a las personas que debes respetar para que te respeten a ti pero no vayas aquí contando nilongas historias para ilusionar a la gente porque hay mucha gente en este país por desgracia que se lo cree todo en estos canales de YouTube casposos y tóxicos que algunos tienen seguidores pero a punta pala tienen 400 y no lo entiendo porque les cuentan todos los días debe ser lo que quieren escuchar pero no les cuentan la realidad y claro cuando llega la realidad y te toca la puerta y te dice oye esto lo otro no sé qué pensarán los seguidores de esos canales no sé lo que pensarán bueno lo primero que tendrán que pensar si tienen dos dedos de frente es coño esto no es lo que me están contando aquí en este canal ya saben ustedes y así me lo dice mucha gente que han estado durante mucho tiempo en esos canales que ahora están aquí en este canal en Guijaron Calorborana y me lo dicen Antonio qué razón tenía usted y qué verdades dice son desagradables son tristes son noticias negativas pero necesitamos que nos cuenten las cosas como están en estos momentos y les he dicho muchas veces que lo triste que ahora todo pueda parecer algún día será positivo pero tenemos que pasar con humildad y con lógica la travesía del desierto lo he dicho mil veces y no me canso de repetirlo que luego tengamos que escuchar a Gerard Romero a Lluís Carrasco a otro que está con una madiritis aguda acojonante Mbappé lo pone como ejemplo de Gaze un tío que gana la copa del mundo con la selección francesa y que está a punto de ganar otra que en los penaltis argentina les tumbó pero no puedes hablar así de de Mbappé porque está 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 jodido de que el Madrid lo haya fichado esa es la puñetera realidad lo demás son historias para no dormir y luego pone a Bale como ejemplo de jugador fracasado después de ganar cinco champions hostias o sea un tío fracasa este es un fracasado o este ha fracasado porque pero si ha ganado cinco champions que coño va a fracasar que en los últimos años haya querido jugar al golf más o menos es su problema ya no está en el Madrid terminó el contrato y Florentino le dijo bueno pues nada hasta otra pero pero no puedes no puedes desprestigiar o llamar fracasado a un jugador como Bale que ha ganado cinco champions coño y en algunas champions jugador decisivo o sea es algo acojonante de verdad es acojonante Jordi J. Jordi que salen ahí el 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 Álvarez el 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 que 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 con Bartomeu los últimos años en silencio no decía nada de lo que pasaba y ahora el malo es Laporta bueno pues 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 lo está haciendo mal Laporta pero tú no puedes ahora hablar mal de Laporta porque en su momento cuando Bartomeu lo estaba haciendo mal ya decías que Laporta era un mal presidente por lo tanto por lo tanto ahora no tiene ningún tipo de credibilidad es que en el chiringuito se han juntado una serie de casposos frikis que dices ostras estos son los que llevan a la actualidad del fútbol club barcelona apaga y vámonos tío y estos son los que ilusionan rápidamente a la gente bueno la carne barcelona es que viene Nico Williams porque Nico Williams no sé qué no sé cuándo oye el otro Nico Williams porque Nico Williams Nico Williams y si Nico Williams al final yo no digo que no venga porque es una decisión que tiene que tomar el jugador él sabrá lo que tiene que hacer pero si por estas Nico Williams no viene van a quedar todos retratados ¿no? lo siguiente o sea van a ser memes andantes cuando los vean por la calle se van a descojonar de risa van a decir pero estos tíos ¿estos llevan la información del fútbol club barcelona? y J. Jordi estamos esperando el sorpresón el sorpresón estamos esperando el sorpresón el sorpresón me decía uno el otro día igual el sorpresón es que se rasca un cojón y perdón por la frase pero se lo comentó uno y me hizo gracia y no he podido evitarlo es que se rasca un cojón el sorpresón porque ¿qué sorpresón va a dar el Barcelona hoy en día? a día de hoy ¿qué sorpresón puede dar el Barcelona? vamos a ver ya me gustaría a mí fichar a jugadores espectaculares pero vuelvo a repetir el problema no es que los puedas fichar El problema es que los puedas inscribir. Este es el kit de la cuestión. Aquí está el kit de la cuestión. Y antes de fichar o inscribir, mejor dicho, inscribir a Nico Williams, a Dani Olmo y a quien quiera el señor Laporta o pueda el señor Laporta, debes de sacar a jugadores por la misma cantidad, estando en el 1-1, que todavía no estamos, pero estando ya. Doy por hecho que estamos en 1-1, porque ahora con Tebas, que está un falle, bueno, un falle, vamos a ver cómo termina Tebas con la denuncia del Real Madrid, pero, y el expediente abierto y tal, pero, ¿ustedes creen? Bueno, bueno, si tú traes jugadores importantes que van a venir costando una pasta, tú tienes que sacar por narices jugadores con la misma cantidad de dinero de lo que vas a tener que pagarle a los que llegan. Es imposible no hacerlo de esta manera. Y hablo con respeto y con educación, tanto para J. Jordi, para Lluís Carrasco y para todos los que he nombrado. Los respeto como compañeros, pero realmente no tienen nada que ver con la información que necesita el Fútbol Club Barcelona en estos momentos. Necesita mucha seriedad, necesita mucho miramiento, necesita mucho tacto lo que se diga. Y no hablar al tunte por qué, bueno, porque todo, la libertad, no sé qué. Algunos hablan, yo, 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 yo... Y dices, pero, pero qué coño están diciendo. Pero, ¿qué coño están diciendo? En fin, ustedes mismos pueden juzgar o se pueden ir a la playa y tomar, hacer un bañito y luego un refresco, las patatitas y los cacahuetes, que es tiempo también de disfrutar y desconectar. Dentro de unos días también lo vamos a hacer nosotros porque es lo correcto y es lo lógico. Pero, en fin, en las próximas horas hablan, nos cuentan, nos dicen que Nico Williams tomará una determinación. Pues bueno.